...encuentra, Campos, otra vez, Oleg Navicius, una metralleta, buen pase para Djordjevic, 6, Benny Carlos, 6, los 6 puntos amarillos, obra del Campos, recibe el bloqueo de Morales, al final se hace el tiro a Taksuny, Arturo Fernández, Klagic, 3, no va el triple, manda por uno Benicarlo, 3 minutos 15 segundos para acabar el primer cuarto, Klagic recibe el bloqueo de Diop, 9 en el marcador para Gran Canaria, Paul Basas, Oleg Navicius, muy bien defendido por Ardanza, para adentro Morales, no lo consigue, bloqueo de Djordjevic, para adentro el Serbio, serán dos tiros libres para el joven interior del club baloncesto Benicarlo. Djordjevic, Montañes, fuera, intenta colado, penetrar, y el conjunto castellonense, López con el triple, no va, rebote para Morales que se le escapa de las manos, y mantiene la posesión el conjunto amarillo, descanso, Djordjevic, no se atreve con el triple, va de nuevo, corre Calles ahora mismo el partido, Maxsuny con la bola, se ofrece Brankovic, ahora es el bloqueo, no lo toma Brankovic, interior tapón de Morales a Brankovic, gran tapón del joven interior castellonense, de la base finlandés, y sigue mandando Gran Canaria, Djordjevic, y la jugada, Jovan Clagic sale para recibir, está a 4.50 a 46 en el electrónico Morales, juega Benicar, Steinberg, con Maxsuny, bloquea Brankovic, Maxsuny de 3, no va, 6 puntos para él en este periodo, los 6 que ha conseguido Gran Canaria, 2 arriba a los amarillos, Olen Navicius, cuidado que se enchufa el jugador lituano, hasta ahora desacertado, pero ha anotado los dos últimos triples, buscaba el mate, Diop, muy potente, hay falta personal de Diop, Maxsuny prefiere que le bloquee, juega con Diop ahora en la pintura, se revuelve el senegalés, sale a recibir pasas, no lo permite Maxsuny, colado individual, el baloncesto murciano, tiros libres para Morales, 5 tiros libres, 5 puntos que les situaría ahora mismo, casi empate en el marcador, el segundo tiro libre de Morales, este tampoco va, pelea rebote de bola, se lo queda Morales, convertir al menos uno para que no sea en vano este ataque castelloné, 75 a 73 minutos 11 segundos para acabar, el individual de colado era muy complicada, no consigue anotar, Maxsuny corre con...